que llevaremos a cabo a lo largo de toda la semana. Y para esto hemos querido invitar a dos queridos amigos, al doctor Mauricio Echeverría y al doctor Agustín Dozil, quienes participarán con los temas. El primero de ellos, una nueva mirada de la misión formadora de la familia y el segundo, una familia sólida con herramientas para luchar contra corriente. ¿Cómo lograrlo? Bueno, pues bien, la metodología que llevaremos a cabo será a continuación. Se presentará Mauricio, inmediatamente nos acompañará Agustín, compartirá su conocimiento, su experiencia. Y luego el magíster Rafael Sánchez propiciará un diálogo cercano en torno a las preguntas que cada uno de ustedes vaya generando a través del chat. Voy a darle lectura a un resumen de la hoja de vida del doctor Mauricio Echeverría, esposo y madre de cinco hijos, doctor en filosofía por la Universidad Angelicum de Roma, director del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián de Chile, miembro de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de Chile, exdirector ejecutivo de la Universidad Internacional y CUSTA, educador de la Universidad Santo Tomás de Chile. Justito Sín, catedrático de Psicología Evolutiva y la Educación, rector de la Universidad Liber Cuarén, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, académico de número de la Academia de Psicología de España, presidente de la Fundación Familias Mundi, investigador y autor de varios libros. Como ustedes van, pues nos veremos enriquecidos, fortalecidos con la experiencia, con los conocimientos, tanto del doctor Mauricio Echeverría y del doctor Agustín Dozil. Bienvenidos a todos y damos paso entonces, Mauricio, te escuchamos y muchas gracias por su colaboración. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos los que se conectan con nosotros para reflexionar sobre cómo fortalecer la familia en esta semana en la cual estamos acercándonos a la celebración del Día Internacional de la Familia. Esta nueva mirada de la misión formadora de la familia que me gustaría compartir con ustedes se enmarca entonces en esta celebración del Día Internacional de la Familia, como bien ha dicho Elizabeth, que se celebra desde el año 94 y especialmente en este año 2020 la convocatoria a esta celebración se proponía con el objetivo de fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar. El doctor Agustín Dozil va a profundizar precisamente en algunos aspectos de este objetivo, pero también la convocatoria de la ONU para este año nos pedía específicamente crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia. Particularmente aconsejaba la educación ambiental. Entonces me voy a centrar yo en este segundo punto, en el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos de la primera infancia. La convocatoria para este Día Internacional de la Familia, si ustedes la ven, tiene ahora este nuevo llamado a destacar la situación en la que estamos viviendo con la pandemia y donde se destaca que justamente a propósito de esta situación es aún más necesario proteger a las personas y a las familias más vulnerables. Y este llamado destaca cómo la familia se lleva la peor parte de la crisis al verse obligada a proteger más directamente a su familia y sobre todo de cuidar a sus hijos que no puedan asistir a la escuela. Precisamente entonces esta ocasión en la que estamos viviendo muchas familias de tener que hacernos cargo más intensamente de nuestros hijos en el hogar nos permite replantearnos repensar cuál es esa misión formadora de la familia. Si acaso es una misión que viene a suplir a la escuela o es algo más. Yo lo quiero enfocar desde la mirada histórica es decir esta conciencia sobre el rol fundamental de la familia en la educación de los hijos ha venido a ser condicionada durante los dos últimos siglos por la manera en que como sociedad industrial nos hemos organizado en la vida familiar laboral y escolar. precisamente en función de la revolución industrial de la producción a gran escala de medios para favorecer el bienestar material y el progreso económico de los pueblos hemos vivido un par de siglos en los cuales se ha especializado lo que es el trabajo de los adultos por una parte se ha circunscrito en industrias en oficinas en instituciones y por otra parte la educación de los hijos se ha dejado en mano de instituciones también especializadas pero esto es propio de la repito de una sociedad industrial al menos de los inicios de la sociedad industrial esta separación por lo tanto del hogar del lugar de trabajo y el lugar de enseñanza nos ha conducido a una situación de delegación por parte de la familia en las escuelas de la educación de nuestros hijos y no sólo de la instrucción sino que poco a poco las familias han ido dejando en mano de las escuelas de las instituciones educativas toda la formación incluso humana incluso valórica incluso religiosa sexual cívica y ha descansado por lo tanto en que estas instituciones irían encargándose de la educación integral de sus hijos sintiéndose inconscientemente las familias cada vez menos capacitadas para hacerse cargo de la formación de sus hijos en todas y cada una de las áreas pero la historia ha ido avanzando y la situación actual de nuestra sociedad se denomina una sociedad postindustrial una sociedad del conocimiento donde priman las relaciones de información y de comunicación a través de medios telemáticos y en estos días ello se ha incrementado se ha puesto al descubierto se ha acelerado donde ya se cuestiona si es tan imprescindible la división física entre el hogar el trabajo y la escuela a la que nos había acostumbrado la sociedad industrial y estos días hemos además recuperado la preocupación la atención la centralidad de los adultos mayores que en una sociedad productiva industrial quedan más bien de lado pueden ser descartados sin embargo la situación de salud mundial ha llevado que las familias incrementen su atención su preocupación por el resto de los familiares y en particular por aquellos más mayores entonces esta ocasión que nos permite la tecnología de comunicación y también una nueva valoración de aquello que es más esencial para la vida humana es un buen momento para repensar cuál es la tarea formativa de la familia en una sociedad postindustrial y para eso hay que volver un poco al origen hay que volver un poco al inicio y preguntarnos qué es la educación cuál es el sentido de la formación humana y recordar que la educación nace del amor nace de la unión que da origen a una familia y que da origen a una persona en ese marco natural de amor en el que idealmente viene acogido un nuevo niño también la educación de ese niño se entiende como una prolongación de ese llamado a la vida como sea lo importante es este centrarse en la persona del niño hay familias donde no se mantiene esa relación parental hay familias que son monoparentales hay familias donde la función parental es asumida por adopción hay familias donde incluso los abuelos tienen que hacerse cargo de los niños o instituciones como sea lo relevante para entender lo que es la educación es como decía Víctor García Os que esta debe ser un proceso de ayuda para la realización personal la familia independiente como esté configurada se centra en lo que es la realización personal del niño en cuanto persona esa personita tiene un nombre tiene una identidad y tiene una vida por delante y aquellos que están a cargo de la vida de este niño son los que miran hacia la o deberían mirar hacia esa realización personal hacia ese sentido completo de la vida que va a llevar por delante y por eso la familia sea como sea está ahí para acompañar encaminar el crecimiento de este niño para hacerlo cada vez más autónomo cada vez más maduro cada vez más capacitado de llevar adelante su propia vida ese es el contexto de la educación la educación es por lo tanto ese acompañar a que el niño se vaya haciendo cada vez más persona o cada vez vaya viviendo más su propia personalidad en todas las áreas y esa tarea solamente la puede llevar adelante propiamente quien conoce al niño quien ve al niño quien proyecta en el niño en el adolescente en el joven su vida su bien integral su felicidad profunda por lo tanto nos encontramos ahora en una situación compleja porque el sistema que describíamos de la sociedad industrial hace creer hace sentir a las familias a los padres a los adultos responsables de los niños que ellos no están preparados para cargarse de la formación y nos llenamos cada vez más de especialistas que por cierto tienen una función muy valiosa pero que nunca van a suplir lo que es la labor del padre la labor de la madre la labor de aquel que está en la familia encargado del niño y esto es tan importante que la situación actual nos ha obligado a convivir diariamente con nuestros hijos con los niños con los adolescentes que viven en nuestra casa y por lo tanto es una gran ocasión que nos permite mirarlos mirarlos a ellos enterarnos un poquito más de dónde está su corazón dónde están sus aficiones sus intereses en qué va su vida porque la educación es sobre todo eso saber dónde están los niños y acompañarlos y apoyarlos en su crecimiento y por cierto también la situación actual la interacción cuando hay medios digitales para ello ha vuelto a reconectar a esa familia grande a esa familia amplia y a través de videos o a través de llamadas como esta nos permite conectarnos y también enterarnos un poquito más de en qué están nuestros sobrinos nuestros nietos nuestros primos y poner en común también esos intereses que tiene cada uno para educar a un niño se necesita una aldea por lo tanto esta aldea virtual que se está conformando con parientes con amigos es una buena ocasión para replantearnos esta misión formadora integral que mira al bien de la persona en cuanto a personas y no sólo a su instrucción y por supuesto que los profesionales de la educación están llamados a colaborar en esta tarea como dice el Papa Francisco en Amoris Leticia la educación integral de los hijos es derecho primario de los padres la escuela no sustituye a los padres sino que los complementa cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres y por encargo suyo y eso que ha estado siempre en el corazón de la doctrina de la iglesia en las declaraciones de los derechos humanos en las tradiciones clásicas bueno es el momento entonces de recuperarlo hay también experiencias como la alfabetización intergeneracional promovida por UNESCO donde las abuelas donde los adultos mayores de la familia se encargan de enseñar a leer y escribir a los más pequeños y han sido unos proyectos sumamente exitosos porque responden a esa familiaridad natural todos los estudios también sobre los resultados escolares de los niños demuestran que a mayor involucramiento de los padres hay mejores resultados en el aprendizaje escolar y no se trata necesariamente de que los padres le enseñan a leer a escribir o a calcular a los hijos simplemente es el interés es la motivación es el apoyo es el encuadrar la instrucción escolar dentro del bien integral del niño aquello que genera esos buenos resultados incluso hay estudios que demuestran que ya es simplemente el simple hecho de comer en familia de que los niños estén compartiendo entre ellos y con los adultos conversando a la hora de comer en la mesa donde se permite que cada uno cuente en qué está incluso qué está estudiando qué está haciendo en qué está trabajando qué música está oyendo solamente ese hecho redunda en muy buenos resultados en mejores resultados en el aprendizaje escolar hay un movimiento todavía más profundo más radical que es el homeschooling donde se plantea la posibilidad de reemplazar a la escuela y hacer toda la educación dentro del hogar eso no es tan fácil hay países donde es más fácil pero ciertamente cada vez hay más redes de apoyo redes virtuales materiales a distancia que permiten realizar también esta elección más global más completa pero si uno lo piensa tanto este recuperar este reempoderar en la familia en lo que es la conducción educativa de los niños no es tan nuevo si uno analiza cómo era la educación por ejemplo en la Roma Antigua efectivamente el padre de familia era el que estaba a cargo de la educación de los hijos no porque él les enseñara directamente sino que porque él escogía a los maestros y supervisaba al pedagogo a los maestros que instruían que enseñaban que formaban a sus hijos en áreas específicas por lo tanto con los medios actuales se puede recuperar si no el homeschooling si lo que es el involucramiento del padre no tanto en lo técnico que se enseña sino en el sentido de lo que va aprendiendo el hijo por eso que el llamado del Papa Francisco en estos días es sobre todo a acompañar a las familias ayudarles en general como vida matrimonial como vida familiar y específicamente acompañarlos en su rol educativo ese es el llamado no basta como estamos haciendo tal vez ahora con recuperar teóricamente su función sino que hay que generar los medios aquí lo está pidiendo por lo menos a la iglesia que en vez de estar tratando de suplir la tarea educativa de la familia como tal vez hemos estado haciendo los últimos siglos lo que debemos hacer es ayudar a que los propios padres puedan cumplir con su misión educativa reempoderarlos darle instrumentos darle medios ponernos al servicio de ellos los educadores profesionales para que efectivamente recuperen esa función que es absolutamente insustituible bueno ese es un poco el mensaje que rápidamente yo he querido entregar en la línea con esta invitación que nos hace la organización de las Naciones Unidas en este Día Internacional de las Familias de crear conciencia sobre ese papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y de ahí en adelante muchas gracias bien bueno pues buenos días saludos cordiales desde España saludos cordiales y agradecidos agradecidos a la UETPL y a Filman a Ilfam en la persona de su directora la profesora Elisabeth Matupés felicito a mi compañero y amigo el profesor Mauricio Echeverría por la aportación que acaba de hacernos y ya de seguido voy a hacer yo unas reflexiones en torno al tema a la temática que me han fijado que no es otra que la de una familia sólida con herramientas para luchar contra corriente ¿cómo lograrlo? y ahí está lo difícil ¿cómo lograrlo? bueno voy a partir de la primera parte del título una familia sólida con herramientas una familia sólida ¿qué es una familia sólida? ¿qué entendemos por una familia sólida y por tanto no líquida ni gaseosa sino sólida? ¿qué es una familia sólida? en principio a todos nos viene a la mente que una familia sólida es aquella que tiene fuste aquella que es capaz de luchar por lo que cree aquella que es capaz de bueno de hacer todo lo posible para lograr los objetivos y sobre todo una familia que tenga un proyecto un proyecto sólido un proyecto sólido esto sería el primer elemento que yo considero que es imprescindible para hablar de una familia sólida que tenga que disponga que asuma un proyecto sólido ¿y qué es un proyecto sólido? bueno el proyecto familiar es un proyecto compartido es un proyecto de vida por lo tanto no es cualquier cosa no es un proyecto de investigación o un proyecto de fin de semana no, no es un proyecto de vida compartido y por lo tanto tiene que ser sólido para que sea sólida la familia primer elemento ¿y cómo podemos hablar de cuál sería la característica fundamental cuál sería la base de este proyecto sólido? sin duda el amor yo lo había yo lo acaba de decir mi compañero Mauricio el amor pero no el amor entendido de una forma simplista como un puro sentimiento algo que únicamente brota del corazón sino un amor entendido como corazón por supuesto pero cabeza y manos por tanto un proyecto de afectivo de corazón un proyecto de razón de razonamiento de pensamiento y un proyecto de acción si no nos quedamos en puro sentimentalismo a veces yo escucho a personas decir bueno pues he tenido he asumido este compromiso pero bueno pues ya nos hemos separado porque al cabo de un mes o dos meses porque el amor ya se ha acabado es que el amor es otra cosa no es un puro sentimiento ni es una pura emoción estaríamos apañados si solidarizáramos un proyecto de vida en algo tan tan vamos tan manal tan fruto por tanto un proyecto de vida sólido y cuál es el fin mejor dicho cuál es la meta del proyecto de un proyecto de esta naturaleza el objetivo la meta de un proyecto de esta naturaleza no es otro que el pleno desarrollo de todos y cada uno de sus miembros pleno desarrollo crecimiento personal es un proceso por tanto de personalización y cuál es la meta el fin el fin de este objetivo pues no es otro que la felicidad aquello que todos persiguimos todo el mundo persigue pero juntamente con este elemento que es fundamental hay otro que es el que le da cuerpo a esto que acabamos de decir y que este proyecto este proyecto sólido para que lo sea tiene que partir de una concepción decimos antropológica de una concepción del ser humano integral una concepción que abarque todos los aspectos del ser humano que ponga al ser humano a la persona en el centro y por tanto un proyecto personalista por tanto no un proyecto parcial no un proyecto que atienda a una dimensión del ser humano por ejemplo a la biológica a la orgánica o a la económica o a otras muchas que existen o a la social sino que abarque todo lo que son las dimensiones del ser humano ha habido muchas definiciones del ser humano sobre todo a lo largo del pensamiento de la filosofía pero todo el mundo está de acuerdo en que el ser humano porque es la evidencia es una unidad biológica psíquica social y que se pregunta por el sentido de las cosas por tanto abierta a la trascendencia es una dimensión tiene una dimensión somática y por tanto es obligación de quienes asumen ese proyecto vital pues proveer de los alimentos de los vestimientos de un techo para los miembros de la familia es también tiene una dimensión psíquica y por lo tanto tiene que hacer todo lo posible para su formación intelectual para su formación en valores para tener un autoconcepto y una autoestima adecuada etcétera etcétera tiene una dimensión social por tanto tenemos que construir no solamente excelentes personas sino excelentes ciudadanos por tanto ser solidarios ser comprensivos implicarse en los temas sociales sobre todo con los más necesitados etcétera y tiene lógicamente una dimensión de sentido buscar preguntarnos por el sentido de las cosas porque hacemos lo que hacemos de las cosas pequeñas y de las cosas grandes y por lo tanto preguntarnos por el sentido incluso de nuestra propia vida y ahí lógicamente cada uno tiene su respuesta tiene que dar una respuesta consciente y bien fundamentada por lo tanto la familia sólida a mi juicio hay otros muchos aspectos tiene que tener cuando menos garantizados estas dos dimensiones estos dos aspectos pero bueno tanto esta familia como la que no es sólida como las líquidas y las caserosas pues tienen una serie de retos unos son externos y otros son internos a la propia familia ¿cuáles serían algunos de los principales retos externos que tenemos hoy en día? porque así como el fin de la familia es eso es el desarrollo personal el crecimiento personal pues cada familia vive en un contexto histórico en un contexto geográfico y por tanto hay una serie de retos externos a la familia que le incumben que le afectan que si no van directamente pues minan lo que es una familia lo que es ese entronque de personas que se mueven por unos determinados motivos y persiguen unos determinados fines aquí pongo en esta proyección algunos de estos retos externos crecimiento de las potencias del poder público ¿qué quiere decir con esto? que los poderes sobre todo los poderes políticos pues tienen una cierta tendencia a asumir competencias que son propias de la familia por ejemplo la educación hay países donde quieren asumir y quieren educar y quieren formar a los niños de acuerdo con sus principios con su manera de ver la vida y eso es cosa de los padres y además está documentado y los países de todo el mundo pues han firmado protocolos internacionales donde asumen eso que los primeros y principales responsables de educación son los padres o dudores legales y los poderes públicos tienen que ayudar en esa misión a las familias pero no sustituirlas por tanto hay una cierta tendencia porque todos sabemos que el que controle por ejemplo la educación controla en buena medida la sociedad el positivismo y el relativismo esto bueno se habla muchísimo el positivismo solamente admitir aquello que es observable que es medible que es controlable que es repetible y el relativismo no lo digamos el tecnologismo y el utilitarismo otros retos externos importantísimos de la familia el tecnologismo la tecnología es extraordinaria y gracias a ella nos estamos ahora comunicando pero los principios de la tecnología son los de la utilidad y cuando estos principios de la tecnología los extrapolemos a ámbitos que no le son propios entonces esto es pernicioso porque no podemos aplicar el principio de la utilidad a lo humano un señor que está bueno pues impedido como no es útil que hacemos con él lo tiramos en el contenedor como tiramos al bueno pues al un utensilio de nuestra casa no puede ser por tanto es otro peligro importante la transitoriedad darle importancia a lo novedoso a lo novedoso por ser novedoso y sin embargo no se da importancia a cosas que tienen mucho valor en cuanto a la verdad a la bondad a la belleza pero como no son de ahora no son inmediatos por tanto la transitoriedad la masificación la masificación pues viene dado del tecnologismo del utilitarismo y de la transitoriedad se vacía al ser humano y se convierte bueno pues en un viejo y en un gregario ese gregarismo pasa a ser rebaño y va detrás de aquel que le diga por donde tiene que ir y eso tampoco es bueno para la familia porque la familia no puede ser pues algo que se yo un algo que que la sociedad que el poder público pues tiene de su mano tiene controlado no, no, tiene la familia tiene sus propios principios y tiene su propia meta las concepciones antropológicas inadecuadas hay una serie de concepciones antropológicas inadecuadas que están acumulando en nuestras sociedades como es el hedonismo el darle muchísima importancia a lo que significa el placer al reducir son reduccionistas lógicamente reducen al ser humano a lo que es placentero y esto es muy importante el placentero pero no es lo principal del ser humano el ser humano tiene otras dimensiones como acabamos de decir o lo economicista que lo importante es 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 la parte económica y el don dinero sabemos que tiene mucho poder el dinero pero no lo es todo serían concepciones equivocadas que no nos llevan a la felicidad nos llevan precisamente a un a una calle sin salida y otros modelos convivenciales que hoy en día estamos viviendo en nuestras sociedades y que bueno pues se dice en una media pero dista mucho en servicios de sérgio por tanto tenemos estos y otros muchísimos retos los retos educativos los retos de bueno en la educación tenemos muchos aspectos a tener en cuenta juntamente con estos retos externos tenemos los retos internos retos internos de la familia los retos con los que si podemos ya luchar más directamente porque están más cerca de nosotros más cerca de los miembros de la familia y son los que afectan de una manera más directa a la convivencia a la convivencia al buen clima de la familia que esto es fundamental el buen clima entonces la la convivencia pues hay que cuidarla muchísimo y debemos de disponer de algunas herramientas de algunos medios que sabemos que son eficaces son poderosos para tratar de recuperar la convivencia cuando se pierde o para tratar de que no se altere en exceso voy a poner dos tipos de herramientas en primer lugar luego hablaré de alguna otra más pero en primer dos tipos de herramientas y con esto ya empezamos hablando de la segunda parte del título de la ponencia de esta intervención las primeras herramientas tienen que ver con el manejo de conflictos con el manejo de conflictos los conflictos es algo que llevamos con nosotros los conflictos se dan bueno pues en todo momento los conflictos pues son colisiones son bueno pues cierto tipo de enfrentamientos por diferentes diferentes motivos que se dan en todas las familias no debemos aspirar a tener una familia pacífica que esto es imposible es impensable sino pacificable que es una cosa muy distinta en que se distingue tener una familia pacífica y tener una familia pacificable una familia pacificable es aquella que asume que en la familia hay conflictos todos los días tenemos conflictos a la mañana a la noche distintos tipos de conflictos de distintos niveles pero tenemos herramientas para pues vencer para disminuir para manejar esos conflictos para manejar esas esas colisiones que se dan y aquí pongo algunos algún tipo de orientaciones para el manejo de conflictos primero enfriar la situación ningún conflito se soluciona en caliente debemos lo sabemos muy bien ningún conflito se se soluciona en caliente segundo escuchar atentamente cuando surge un conflito inmediatamente ya nos ponemos a hablar uno contra el otro ya no escuchamos al otro ya estamos pensando cuando nos está hablando lo que le vamos a decir y eso es malo tercero expresarse de forma respetuosa cuando suben los decibelios cuando hay conflictos y entonces bueno pues ¿cuánto? utilizar mensajes yo se hicieron bueno pues muchos trabajos muchas implicaciones sobre todo eso y el pronombre que más sale cuando existen conflictos cuando hay discusiones es el tú tú tal tú cual tú 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 tenemos que utilizar más el pronombre yo yo hice esto pensando que con esto pues podríamos hacer esto y esto lo otro yo creía que esto podría beneficiarnos en esto yo no tú 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 porque tú en este caso suele ser acusador luego exponer los propios puntos de vista bueno yo pensé en esto no estar tratando de de repatir al otro sino exponer los propios puntos de vista y luego compartir el poder esto es sumamente importante porque aquí bueno se habla de poder pero muchas veces los conflictos surgen cuando hay bueno pues cuando uno quiere imponer a lo mejor su parecer su punto de vista entonces en este sentido tenemos que ser lo suficientemente sensibles para tratar de compartir el poder y luego compartir demandas y necesidades son cosas distintas normalmente pedimos cosas pero las necesidades pueden no ser coincidentes a veces dos niños hay un claro ejemplo clásico dos niñas piden hay una colisión de intereses porque las dos quieren una naranja y la madre no sabe cómo resolver el asunto y entonces le dice bueno vamos a ver las dos quieren naranja y las dos no quieren la mitad de la naranja como en el caso de Salomón y entonces cuando la madre se da cuenta de que uno quiere la naranja para hacer un pastel con las montas la monta de la naranja y otro pues quiere la naranja para hacer un zumo entonces se resuelve aquí hay lógicamente en ustedes que hay una conciliación de demandas y necesidades una cosa es lo que piden y otra cosa es la necesidad que cada uno tiene pero junto a esto a estos a estos retos y a esta manera de enfrentarnos a estos retos internos pues hay otra manera y es yo quisiera también destacarla en esta intervención que es la de favorecer la integración y la armonía de cada miembro de cada miembro para crear ese clima y para que surja en lo lo menos posible las colisiones los enfrentamientos favorecer la integración y la armonía de cada miembro que cada miembro el papá la mamá y luego también los hijos poco a poco vayan integrándose vayan teniendo un desarrollo armónico y en esto nos ayuda mucho las aportaciones que se hacen desde la neurociencia y lo que se llama lo que llamamos el enfoque del cerebro pleno en el enfoque del cerebro pleno hablamos de cuatro integraciones hablamos de una integración horizontal una integración horizontal que es la que se da entre los dos hemisferios el hemisferio izquierdo todos sabemos que le gusta la norma que le gusta la lógica que le gusta bueno pues el control el hemisferio izquierdo el derecho le gusta está más por los sentimientos por la imaginación por la intuición bueno pues hay que tratar de integrar el cerebro izquierdo y el cerebro derecho que no todo en la vida es control y norma ni tampoco todo es imaginación sentimientos imagínense que vamos en una barca por un río en la parte izquierda de ese río pues hay rocas que representarían lo que es el control hay bueno pues acantilados en la parte derecha de ese río pues hay remolinos hay rápidos lo mejor es ir por el medio del río por tanto navegando con los dos remos bogando como decimos no rimarse en exceso a la parte izquierda porque podemos embarrancar la barca ni en la parte derecha y por lo tanto integrar una cosa y la otra cuando se habla por ejemplo de los estilos educativos en las familias se dice bueno pues ni el estilo educativo autoritario es del todo bueno estaría representado por lo rocoso por lo rocoso por las normas ni el sentido ni el estilo educativo de dejar hacer de permisivo es bueno tampoco es bueno porque nos llevaríamos la barca por esos lugares de rápidos y por tanto bueno pues podríamos volcar la rápida la lancha del barco lo mejor es ir por en medio estaría la virtud como dicen los clásicos ¿no? por lo tanto el estilo educativo el estilo educativo democrático el estilo educativo dialogante que es el que tiene en cuenta la parte izquierda y la parte derecha tiene en cuenta la norma el control y tiene en cuenta la libertad el sentimiento la intuición todo eso que sabemos muy bien esto sería una primera integración horizontal sumamente importante que nos da mucha luz para la educación que tenemos que para el estilo educativo que tenemos que llevar con los niños ya desde pequeñitos pero junto a este contra esta dimensión con esta aparte de esta integración horizontal que busca la armonía pues tenemos también la integración vertical entre el cerebro antiguo y el cerebro cortical el cerebro superior el cerebro antiguo es el cerebro de los impulsos y el cerebro superior es el cerebro del razonamiento es el cerebro de la planificación pues hay que unir una cosa con la otra no todo que sea impulso que el impulso es mal ni todo que sea una reflexión que no tenga en cuenta pues los impulsos y lo que es la vida la vamos lo inesperado a veces de las cosas y la misión de los padres y la misión de los educadores es precisamente subir y bajar al niño por ese duplex por ese duplex saber cuando hay que dar una vuelta por la parte superior porque lo que es el cerebro inferior el cerebro primitivo ya todos nacemos prácticamente ya lo tenemos armado ya desde desde nacimiento pero el cerebro superior es algo que hay que ir configurando a base de la reflexión a base de bueno de la ayuda y por tanto subir y bajar es muy interesante porque si no podremos tener niños que son muy impulsivos o niños que bueno que están un poco alejados de la realidad y juntamente con esta integración que nos lleva a la armonía y por tanto es un poderoso un poderoso herramienta para enfrentarnos a las situaciones la mejor forma de enfrentarnos a las situaciones es tener nosotros fortaleza interior y por tanto equilibrio interior armonía interior junto con estas dos dimensiones con estas dos integraciones tenemos una tercera que es sumamente importante que es la clarividencia el sabernos conocedores de cuáles son nuestros deseos cuáles son nuestros recuerdos nuestros sentimientos distinguir nuestro pensamiento de nuestra imaginación porque a veces llamamos a las cosas llamamos amor como antes decía al principio a cosas que no es amor y cosas por el estilo por tanto ver profundamente nuestras dimensiones psíquicas la inteligencia nuestro autoconcepto y autoestima nuestros recuerdos nuestras percepciones todo esto es sumamente importante conocernos a nosotros mismos para luego poder saber bueno pues enfrentarnos a los demás pero enfrentarnos positivamente ayudar a los demás o sea no enfrentarse únicamente con los con los para hacer en fin daño sino todo lo contrario para ayudar a los demás pero conociéndonos a nosotros mismos para poder conocer a los demás y luego hay una cuarta dimensión que es sumamente importante en esta integración y en esta búsqueda de la armonía en esta búsqueda del crecimiento personal que es precisamente la integración con el otro nosotros no somos nada sin los otros nosotros somos lo que somos gracias al otro a los otros y eso le llamamos empatía el ser capaces de ponernos en el lugar del otro en la piel del otro esto es sumamente importante sobre todo en estos días que estamos viviendo siempre lógicamente pero en estos momentos donde lo que es la empatía el ponerse en el lugar del otro en la situación de los demás es sumamente importante por tanto esta sería un segundo grupo de herramientas para enfrentarnos a las a las situaciones para luchar para luchar a veces contra corriente contra corriente porque en esa barquita que vamos nosotros en la que vamos pues no debe ser no debe ir para donde vayan las el viento para donde supe el viento o para donde llevan las olas no 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 debemos de fijarnos como os decía en la primera parte en unos objetivos en un puerto y tratar de llevar la barquita a ese puerto la barquita personal la barquita de nuestra familia y para llegar a ese puerto a veces tenemos que ir contra corriente y tenemos por tanto que tener suficiente motor motor para vencer al viento vencer las adversidades de lo contrario bueno pues no seríamos una familia sólida no tendríamos un proyecto sólido tendríamos un proyecto volátil y por tanto bueno haríamos como las nubes donde hay altas presiones bueno pues se van para donde hay bajas presiones y así sucesivamente y juntamente con estas herramientas si el tiempo se vuela pues quisiera también aunque fuese solo indicarle algunas otras herramientas por ejemplo es sumamente importante enseñar a pensar enseñar a pensar cometemos muchísimos errores de pensamiento bueno pues por ejemplo algún error de pensamiento pues creer que la vida es dicotómica es blanco o negra la vida no es blanco ni negra la vida es cromátida pues por ejemplo otra otra otro error que solemos cometer las inferencias que trae sacar conclusiones y elevarnos y a veces son peligrosas y decimos cosas que no quisiéramos decir o la sobregeneralización hay tres o cuatro conozco tres o cuatro ecuatorianos que son así todos los ecuatorianos son así eso es una sobregeneralización ese tipo de pensamientos que se dan mucho en nuestras sociedades y que crean problemas tanto internos como externos debemos de lógicamente de saber controlarlos y juntamente con esto cuando hablamos de enseñanza de pensamiento que es una de las corrientes más importantes hoy en día en las ciencias del comportamiento es el conocer las estrategias las estrategias cognitivas las metas cognitivas las estrategias de manejo de recursos eso es sumamente importante para ser reflexivos saber seleccionar saber ordenar saber asumir determinados conocimientos acomodar determinados conocimientos luego hacer una reflexión de todo eso lo que llamamos técnicamente metacognición y luego ver controlar los recursos que tenemos todo eso es sumamente importante y juntamente con enseñar a pensar hacer atribuciones causales correctas no decir bueno pues lo bueno es cosa mía cuando algo me sale mal cuando fracaso es culpa del profesor o es culpa de otra persona y cuando tengo éxito pues el éxito lo atribuyo a mí mismo por lo tanto hacer atribuciones causales correctas luego tomar decisiones adecuadas sabiendo que los riesgos que la vida es riesgo y por tanto los riesgos no son siempre malos hay que diferenciar el riesgo de temeridad la temeridad sí debemos derruir de ella pero lo que son los riesgos los riesgos hay que asumirlos porque la propia vida es un riesgo y el que no se arriesga pues es que no va a ningún lado luego hacer las cosas con sentido esto es sumamente importante todos sabemos que cuando queremos barrer una escalera hay que hacerlo de arriba para abajo no de abajo para arriba porque al tercer escalón tiramos con la escoba por lo tanto hacer las cosas con sentido nos ayuda a estar motivados precisamente la falta de motivación viene a veces porque hacemos barremos muchas escaleras de la vida al revés barremos muchas escaleras de la vida al revés y luego la importancia de los valores y aquí quisiera señalizar un par de cosas más tienen ustedes los valores que ahora se habla bastante de los valores son sumamente importantes en la vida y porque son sumamente importantes porque son nuestros referentes imagínense una bueno pues una catarata en un río nosotros si estamos arriba en el río y echamos bueno pues un bidón de polvo rojo el agua caerá roja si lo echamos de verde el agua caerá verde por tanto los valores tienen muchísima importancia porque los valores generan pensamientos un pensamiento determinado los pensamientos generan actitudes actitudes con fe las actitudes generan comportamientos conductas las conductas repetidas generan hábitos los hábitos formas de ser y nuestras formas de ser nuestro destino vaya y son muy importantes los valores los valores son los que vienen de alguna manera acondicionar a determinar cuál va a ser nuestro destino y es muy importante tener valores valores que realmente valen la pena y la familia el ámbito familiar es por excelencia el ámbito de los valores es un ámbito genético como lo sabemos y es un ámbito epigenético y lo epigenético epigenético es todo lo que se pone en torno o sobre lo genético y ahí está la educación ahí está la formación ahí están los valores por tanto es muy importante el tema de los valores no como a veces se hace no como a veces se hace de forma y entonces quisiera señalizar señalar aquí lo tienen ustedes diez valores que yo creo que en la familia debemos asegurarnos ya desde los primeros años primero afecto afecto es sumamente importante si no hay afecto y también confianza plena entonces el edificio de nuestra persona sobre todo los niños estoy refiriéndome a los niños que tienen que incorporarse a ese proyecto que han diseñado sus padres que han diseñado sus padres pues se rescrebaja por tanto es sumamente importante que no aparezcan grietas y para no aparecer grietas tiene que haber afecto que es la base es el es el digamos la química que tiene que haber es la gasolina de ese de ese coche que es la familia y confianza curiosidad es lógico los niños sienten curiosidad porque nuestro cerebro está diseñado para conocer la verdad y por tanto es lógico que tengan curiosidad y la curiosidad no hay que cortarle las alas hay que dejar y contestar a las preguntas que hacen de acuerdo con la edad que tienen de acuerdo con las competencias capacidades que tengan cuatro intereses individuales piensen en que nada nadie ha hecho nada importante en la vida nada no ha tomado decisiones importantes si no hay unos intereses claros por tanto hay que fomentar los intereses individuales que no son intereses individualistas pero son intereses que no es que una persona pues realmente quiere construir una serie de llevar a cabo una serie de acciones una serie de comportamientos cinco capacidad de asumir riesgos ya lo habíamos dicho antes asumir riesgos pues es bueno la educación es un gran riesgo llevar a una persona como nos decía nuestro querido amigo Mauricio acompañar a una persona desde un sitio conocido a un sitio desconocido y por tanto sabemos que en ese andar pues hay bueno pues hay inseguridades y hay bueno pues hay no todo el suelo es seguro y por tanto tenemos que acompañarlo pero la propia repito la propia formación la propia educación es una solución de riesgos la autonomía caminamos desde que nacemos desde la heteronormía a la autonomía somos los más dependientes de los nacidos no hay no hay mamífero que sea más dependiente de nosotros que cuando nace un niño un niño en nuestro hogar por tanto la autonomía ir poquito a poco de la heteronormía a la autonomía hasta llegar bueno no ir a a golpes no ir a saltos sino ir poquito a poco siete demora de la gratificación no esperar el el refuerzo inmediato sino demorar la gratificación y por tanto poder si no se demora la gratificación no podemos hacer a medio y a largo plazo proyectos si lo que queremos ya es recibir de forma inmediata por tanto no debemos de tener un comportamiento que diríamos de forma ya inmediata a la acción pues ya tengamos recompensa no 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 luego la empatía la empatía que antes también salió la empatía la capacidad de ponernos en el lugar del otro y luego el noveno el benómeno es la austeridad sobre todo es difícil en los momentos que corren tanto con su mismo pero es importante bueno pues educar a los niños en la austeridad y pensar que la austeridad es un valor podría contarles anécdotas muy interesantes en esto y décimo sentido y trascendencia enseñarles desde pequeñitos a los niños a que las cosas tienen que tener sentido y nosotros los mayores encontrar el sentido en las cosas pequeñitas y encontrar el sentido en las cosas importantes a nuestros proyectos e incluso a nuestra vida y luego cada uno bueno pues dará su respuesta ante esto para encontrar el sentido de la vida algunos pues nos vemos en la necesidad cual es mi caso de poner un pie en el otro lado en la otra orilla y entonces al poner un pie en la otra orilla bueno pues veo las cosas de otra manera y además bueno pues al poner un pie en la otra orilla y al ver las cosas de otra manera y al caer en un ser que me ama profundamente y un ser que es todopoderoso y que es misericordioso entonces eso me dan armas para enfrentarme y luchar contra corriente y eso es un poderoso instrumento una poderosa herramienta que tienen las familias creyentes pero debemos de tener el sentido ser totalmente respetuosas con las que no son creyentes porque si tú eres creyente y tu vecino no es creyente el que seas tu creyente no es por tus méritos es por la gracia que te ha dado ese ser en el que crees y juntamente con estos con estos valores que deben asegurarse desde desde los primeros años yo quisiera finalizar porque creo que ya me estoy pasando y hacer unas consideraciones finales a modo de reflexión la primera consideración es que animarles a todos ustedes a luchar cada día para crecer como personas esto no es cuestión de un día es cuestión de de todos los días por tanto crecer como personas es lo más importante que debemos de tener la vida y ayudar a los demás a que lo sean alguien ha dicho si quieres ser feliz una horita pues mete una siesta si quieres ser feliz un día vete de excursión o vete a pescar o haz algo que te guste pero si quieres ser feliz toda la vida ayuda a alguien por tanto a crecer como personas y en la familia lógicamente tenemos mucho a quien ayudar segundo disfrutemos de lo que hagamos la clave no está en hacer lo que gusta sino en que nos guste lo que hacemos por lo tanto es muy importante esto no esperes que sea un buen día depende de ti el hacer que sea un buen día tercero no estemos quejándonos continuamente hay personas que no hacen más que esto que quejarse bueno pues si algo no nos gusta tratemos de cambiarlo y si no podemos cambiarlo si no está en nuestra mano hagamos algo que sí que podamos nosotros mejorarlo pongámonos ilusiones hay un proverbio persa que dice mira hacia el sol y la sombra siempre caerá detrás de ti cinco cuidemos a las personas que más queremos preguntémonos cuáles son las dos o tres cosas más importantes de mi vida cuánto tiempo le estoy dedicando a ello seguramente en esta semana que el FAN y el Instituto Latinoamericano de la Familia y la UETPL pues van a dedicar a conmemorar ese aniversario el día internacional de la familia pues puede ser una buena ocasión juntamente con la vamos la situación de confinamiento que estamos viviendo para hacer unas reflexiones sobre esto que les acabo le acabamos de decir ojalá que sea que pueda ser de su interés muchísimas gracias a todos y disculpen que me haya pasado un poquito bien agradecemos nuevamente al doctor Mauricio Echeverría para quienes se unieron posteriormente recordarles que él es director del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián de Chile y obviamente al doctor Agustín Dozil miembro de Familias Mundi rector de la Universidad Libercuad ambos nos han hablado sobre la familia el doctor Echeverría nos ha expuesto una brillante conferencia sobre una nueva mirada de la misión formadora de la familia y el doctor Agustín Dozil sobre una familia sólida con herramientas para luchar contra corriente y cómo lograrlo voy ahora a pasar a realizarles algunas preguntas existen muchas esperemos que nos dé el tiempo al menos para poder plantearles un par de ellas agradeciendo también el tiempo que nos están brindando los expositores para el doctor Mauricio Echeverría ¿cuáles son las consecuencias de que la educación de los hijos hayan sido y sea en muchos casos delegada a otras instituciones como la escuela la sociedad etcétera adelante por favor bueno yo creo que las consecuencias si uno mira quizás positivas han sido que para una sociedad industrial especializada el que los hijos pasen la mayor parte de su tiempo en una institución educativa cada vez desde más pequeño hasta más tarde logra una mayor formación especializada técnica una instrucción letrada aunque eso también hasta cierto punto es discutible es discutido sin embargo las consecuencias más negativas están a la vista de todos yo diría que sobre todo es la la despersonalización educativa el entender la educación como un proceso industrial y entender a los alumnos como materiales dentro de ese proceso industrial nos lleva a una situación que incluso es de gran riesgo en estos momentos porque los medios de educación a distancia con todo lo bueno que tienen si se toman como un fin en sí mismo como decía el profesor docil pueden llevar a aumentar a acrecentar esta despersonalización si tendemos a reemplazar toda la educación solo a través de mecanismos a distancia entonces se pierde el conocimiento el contacto cara a cara la conexión con el niño con la persona en su sentido más hondo y más global y la otra consecuencia negativa por supuesto la contra cara es que la familia se ha ido retirando cada vez más de la educación y por lo tanto se ha ido autoempequeñeciendo se va sintiendo cada vez menos capaz de tratar a los niños de educarlos ya muchas veces las familias no saben qué hacer con los adolescentes se sienten sobrepasados por ello precisamente porque incluso los adolescentes los niños pueden tener un mayor manejo de los elementos tecnológicos que lo que tenemos los mayores y por lo tanto se pierde la profundidad de lo que es el sentido de autoridad de orientación que tienen los adultos y también los de la tercera edad que es contribuir a ese sentido trascendente de la vida a esa orientación valórica y a ese poner la instrucción los conocimientos al servicio de los demás yo creo que esas dos áreas son las más relevantes muchas gracias y justamente una pregunta adicional que iba en este mismo sentido que si se sabe se sabe si el cambio brusco de la presencialidad a la virtualidad mejora o empeora o mantiene igual el rendimiento de los estudiantes de los chicos entendemos que todavía es un corto tiempo pero obviamente al haber un cambio brusco es posible que estos estos cambios siempre generan una cierta resistencia tal vez se conoce algo sobre ello bueno por supuesto que no hay estudios todavía sobre lo que está pasando en estos precisos momentos lo que sí es cierto y hay que reconocerlo es que las las dinámicas familiares que hay en algunos casos que sean poco positivas cuando hay relaciones dentro de las familias que son nocivas incluso violentas en las actuales circunstancias se pueden ver incluso incrementadas y empeoradas por eso que decía yo que hay que apoyar a las familias no se trata de cambiar bruscamente de un método a otro y asumir que los padres son capaces de revisarlo o que los adultos que están a cargo son capaces de revisarlo bien entonces es una teoría mucho más compleja y mucho más progresiva donde sí hay estudios es en cuanto al uso en general de los medios tecnológicos para la educación y en los cuales se ha apostado mucho últimamente incluido el uso por supuesto de internet y demás medios audiovisuales digitales se ha demostrado que hasta el momento no constituyen per se una verdadera ayuda educativa todos los estudios señalan que en realidad siguen dependiendo de las habilidades de los educadores es decir se usan bien o se usan mal y existe el riesgo existe la tentación de creer que un programa educativo automático nos pueda solucionar la educación y basta con que dejemos a los niños solos frente al computador para que se eduquen completamente ese sueño está demostrado que es falso y que incluso más puede ser nocivo es decir lo que está demostrado es que el rol del educador ya sea en la familia ya sea en la escuela habrá que estudiar ahora a distancia es esencial es esencial para ese acompañamiento esa orientación ese modelaje es mirar a los ojos a la persona y darle confianza para que siga adelante y eso es un riesgo que corremos por perderlo en estos momentos bien y antes de pasar a hacerle la pregunta al doctor docil nuevamente una pregunta que veo que está bastante relacionada con el tema ya no tanto a la educación en sí con respecto a la tecnología sino la tecnología en cuanto su uso en la familia hasta donde la tecnología sirve para reconectar a la familia es posible establecer un límite más allá del cual la tecnología se convierte en una herramienta en lugar de unirse para esto es para mí o para él para el para el doctor mauricio echeverría decía que dando continuidad a la pregunta anterior que estaba relacionada con tecnología para luego pasar al doctor docil bueno todos conocemos casos extremos en todo el mundo particularmente en japón y de ahí se ha extendido este fenómeno de los jóvenes que se encierran en su habitación y que prefieren el contacto virtual con sus semejantes y y se sienten más protegidos y que tienen todo todo lo que necesitan a su disposición a través de los medios digitales y se convierten en verdaderos ermitaños para toda la vida encerrados ¿no? ese es un extremo ya psicopático que es tratado incluso psiquiátricamente clínica ese extremo por supuesto tiene varios grados menores que constituyen riesgos sobre todo para los los niños los jóvenes los adolescentes que encuentran un refugio y también a los adultos quizás ¿no? una cierta evasión en los medios tecnológicos en la televisión en las películas en las redes sociales y hay estudios también preocupantes de niños que declaren que su mejor amigo es su celular es su móvil porque ahí encuentran todo lo que necesitan creen en ellos ¿no? evidentemente esos son extremos riesgosos y por otra parte está el temor de los adultos a involucrarse con esa área de la vida de los menores muchas veces por desconocimiento ¿no? entonces lo que ese equilibrio ese justo medio del cual hablaba el profesor Dossil también se aplica aquí no se trata ni de dejar a los niños que libremente utilicen los medios sin control y sobre todo sin horario ni tampoco se trata de prohibirles y vetarles y censurar todas esas posibilidades ¿no? lo que debemos hacer los adultos es estar ahí conversar con los niños marcar los horarios también por el tema del sueño del descanso y también enterarnos en la medida lo posible de qué están viendo qué están ellos a qué están accediendo y al contrario fomentar nosotros también el que utilicen estos medios para aquellos canales que son formativos o que son sobre todo de contacto con sus familiares o con sus relaciones positivas por ahí creo yo que va la respuesta bueno así que claro que sí adelante adelante estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mauricio las tecnologías que son admirables y que están bueno pues muy presentes y cada vez estarán más en nuestras sociedades en nuestras familias en nuestras escuelas pero por sí mismas por sí mismas ellas no son capaces de cambiar la educación ellos son unos instrumentos fantásticos para potenciar sobre todo determinadas dimensiones pero por sí mismas no son capaces de cambiar la educación y le digo un flaco favor si utilizamos las tecnologías para seguir haciendo muchas veces lo que venimos haciendo mal por lo tanto las tecnologías tienen que ayudarnos pero con un nuevo paradigma educativo en el que el alumno esté en el centro y enseñarle a pensar enseñarle a razonar más que acumular conocimientos más que acumular pues información porque eso lo hacen muy bien las nuevas tecnologías la acumulación de conocimientos eso lo hace muy bien sino enseñarle a pensar enseñar a bueno pues hacer nuevos proyectos eso es lo que tiene que enseñar la tiene que ser en adelante fundamentalmente el paradigma educativo enseñarle a pensar al alumno enseñarle a bueno pues a discurrir a ser más libre y no precisamente bueno pues utilizarlo como un pozo que también lógicamente donde hay mucha información pero nosotros en el colegio y en la familia hacer lo mismo por lo tanto tenemos unos medios fantásticos hoy en día que no lo han tenido jamás y hoy en día bueno pues eso es fantástico lo que tenemos que no debemos saber utilizarlos correctamente y todavía estamos buscando un poco el sitio por lo tanto no se vale o sea los las nuevas tecnologías tienen que estar al inicio de la persona para que el desarrollo cerebral de la persona sea cada vez mayor muy bien muchas gracias y aprovechando que hemos hecho un hilo a través de estas preguntas y creo que esta también tiene relación con la que acaba de contestar el doctor dosil y esta es como digo para el doctor dosil la masificación de la educación dado que se da con las tecnologías que hemos hablado afectaría entonces la individualidad de los miembros de la familia vamos a ver cuando yo hablo de masificación me estoy refiriendo a que masificación yo me refería como sinónimo de gregarismo de conductas gregarias cuando una persona se ha vaciado porque se han encargado de vaciarla entonces no tiene más remedio que seguir las directrices que le dicen sin criterio propio y yo creo que lo que tenemos que hacer aprovechándonos de las nuevas tecnologías es que nuestros chicos tienen criterios propios y no vayan detrás del que pegue el silbido por eso se llama conducta masificada conducta gregaria lógicamente tienen ese peligro pero si sabemos utilizar las nuevas tecnologías no tenemos por qué caer en eso por lo tanto lo contrario a la masificación no es el individuo individualismo es la personalidad bien formada lo contrario a la masificación lo contrario al gregarismo la personalidad con criterio con objetivos en la vida dispuesto a llevar a cabo un proyecto de vida a luchar por él y no a ir para donde le lleva la corriente para donde le lleva la masa o para donde le lleve el señor que esté al frente de la greya del grupo de la masa por lo tanto individuos con formación individuos con criterio que sean capaces de decir no hay que decir no si cuanto hay que decir si pero no que vayan a lo que está de moda a lo que está de moda creo que todos sabemos a que nos referimos y en ese sentido pues lógicamente estos instrumentos estas herramientas potentísimas podemos ponerlas al servicio bien de una cosa o bien de la otra gracias pregunta para el doctor dosil ¿cómo podemos hacer para integrar emocionalmente a la familia cuando la situación de confinamiento ha provocado un alto grado de tensión entre sus miembros? bueno pues claro pues lógicamente depende el nivel de tensión que haya que se haya originado si la cosa no llega muy arriba es posible que en poco tiempo las cosas vuelvan las aguas vuelvan a su cauce si la cosa realmente alcanza unos niveles muy altos lógicamente ya es un planteamiento ya a lo mejor incluso profesional pero en principio yo pienso que que si llevamos a cabo toda una serie de pautas como las que yo acabo de decir ¿no? pues y bueno y alguna otra que nos dije como por ejemplo la necesidad la conveniencia de bajarse de la bicicleta de bajarnos de la bicicleta estamos en el carrusel de la vida vamos en bicicleta y de vez en cuando es bueno bajarnos de la bicicleta y pensar bueno la dirección que estoy llevando es la adecuada la mochila que llevo es muy pesada podría llevar menos cosas en la mochila como está la cadena tiene suficiente aceite como están las ruedas de presión o sea debemos buscar espacios para el encuentro personal para el encuentro personal espacios para pensar sobre nosotros mismos y eso es sumamente importante y ver un poco cuál es nuestra actitud cuál es nuestra relación con los demás con las personas que tenemos cerca y bueno puede haber en algunas circunstancias en algunos contextos en algunas familias situaciones realmente bueno pues muy fuertes que entonces lógicamente llevan necesitamos hacer un estudio y ver pero de por sí no tiene por qué producirse grandes anomalías ni grandes desajustes en una familia por esto a no ser que los desajustes ya verían de atrás y entonces que esas circunstancias hayan aumentado hayan acrecentado esos desajustes pero entonces la cosa ya tiene otras raíces y hay que abordarla con planteamientos distintos perfecto y para hacer equitativa la distribución de preguntas que sean tres las que ya fueron para el doctor Echeverría y tres para el doctor Dossil con esta concluiríamos el doctor Dossil si los valores determinan finalmente nuestros comportamientos ¿cómo alcanzar familias afectuosas curiosas autónomas empáticas que demoren la gratificación trascendentes etcétera si la sociedad conformada por esas mismas células familiares demuestra muchas veces lo contrario claro es que si no demostrasen lo contrario sería maravilloso ya no no iríamos contra corriente iríamos vamos estaríamos en el mundo no en el mundo feliz no claro la cuestión está en que cuando salimos a la mar pues nos encontramos a veces con el mar hecho un plato y a veces con marejadilla y a veces con marejada y entonces en esas circunstancias pues lógicamente los motores cuando hay marejada tienen que apurarse más tienen que hacer más y para ello lógicamente tenemos que la cosa prepararla de antemano y yo hablé de integración hablé de armonía hablé de ajustes entonces cuando el barco tiene suficiente ajuste cuando los motores funcionan pues bueno pueden venir lógicamente marejadillas o marejadas pero sabemos superarlas y llegar al puerto o cuando vamos en un avión a veces bueno pues tenemos que sortear pues porque hay una turbulencia importante pero a veces bueno pues tenemos que cruzar por el centro de la turbulencia y el comandante nos dice señores abróchense los cinturones porque hay una turbulencia y eso ocurre también a nivel personal y a nivel familiar por tanto debemos de tener suficientes herramientas para luchar contra los desajustes que puede haber en la propia familia y eso nos fortalecen para luchar contra lo que tenemos fuera que la familia no sea un apéndice de lo social un apéndice de la sociedad sino que tenga su propia autonomía y eso es lo que decimos cuando hablamos de proyecto sólido los proyectos líquidos y los proyectos gaseosos pues van para donde para donde los lleve el viento la corriente el proyecto sólido es el que tiene que fortalecerse con lo que yo les dije y entonces enfrentarse a lo bueno y a lo menos bueno que nos ofrece la vida y cuando la cosa bueno pues no resulte del todo bien cuando bueno pues no lo hagamos y nos haya entrado agua en el en el en el bote en el en el barco pues tenemos que vaciarla y tratar de recuperarnos y eso es la vida tratar de superar la la cuestión no está en caer sino en levantarse pero mirando siempre como decía hacia el sol hacia el puerto porque las sombras quedarán detrás por tanto un planteamiento optimista un planteamiento lógicamente que supone un cierto riesgo porque cruzar el mar de la vida supone un cierto riesgo no vamos a encontrar siempre y pero para eso estamos y para eso estamos hablando las familias y le estamos diciendo como decirlo claro que esto no es cosa de un día esto es cosa de un proyecto vital donde unos y otros estemos comprometidos y donde a medida que vayan naciendo niños nos vamos incorporando a ese proyecto a ese proyecto vital y la mejor manera de incorporarlos a este proyecto es con nuestra propia conducta con nuestra propia vida los valores hay que presentarlos más que imponerlos a macha martillo y la mejor manera es que vean en nosotros cuando un joven ve en su padre en su madre un vamos una los valores y viendo los valores cuando dice lo que piense y hace lo que dice porque nosotros muchas veces decimos cosas y luego hacemos otras y cuando se produce esa dicotomía normalmente el joven se queda tiene mucha más pesa en él lo que hace que lo que se dice lo que se hace que lo que se dice cuando hay una congruencia en nosotros en nuestras vidas cuando somos consecuentes las cosas funcionan de otra manera lo que ocurre es que normalmente queremos una cosa y luego hacemos otra o no ponemos los medios para conseguir aquello por ejemplo uno puede ser una excelente persona y no ser cristiano pongamos por ejemplo ahora bien uno para ser cristiano para ser buen cristiano que tiene que ser una excelente persona no puede ser nadie un buen cristiano si no es una buena persona entonces la buena persona se le exige toda una serie de obligaciones de tipo civil si quieres al cristiano si le exigen aparte de eso como es un valor añadido otro tipo de obligaciones cuando alguien quiere ser un buen cristiano pero no asume esas responsabilidades que le suponen ese 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 mayores entonces vamos es como aquel que dice que no quiere tener un accidente de coche o de moto pero anda como un loco con la moto hay una falta de congruencia entre lo que queremos y lo que hacemos y yo lo que lo que lo que digo es que la educación es eso la educación es hacernos crecer como personas y por tanto una de las misiones es esa congruencia interna para superar los obstáculos y las dificultades externas por tanto es un problema como decía mi amigo Mauricio que corresponde a la tribu a la sociedad no solamente a la familia es un proyecto de todos muchas gracias nuevamente a los profesores Mauricio Echeverría y Agustín Docil de esta manera si bien hay algunas preguntas más pero por cuestión de tiempo no las vamos a hacer doy paso a nuestra directora Elizabeth Marute muchísimas gracias Agustín muchas gracias a ti Mauricio Rafael por haber generado este diálogo pues muy enriquecedor para cada uno de nosotros estamos seguros que con todo este aporte pues lo llevaremos a la reflexión y seguramente pues a la actuación que es a lo que cada uno de ustedes nos ha llamado agradecemos también a cada uno de ustedes que han participado pues con estas preguntas con esta escucha hacemos llegar un saludo especial de parte del doctor Santiago Acosta rector de nuestra universidad y secretario ejecutivo del IFAM y también a nombre de CONFEDEC SIEC y OIE que son miembros del IFAM pues muchísimas gracias y buenas tardes buenos días perdón un buen día hasta luego es fácil imaginar que sin la familia la sociedad no existiría pues son estas las que la componen siendo el núcleo fundamental de la sociedad la familia es el ámbito primero y principal para la acogida formación y acompañamiento de la persona humana a lo largo de su vida como también para su proyección social sin embargo ¿qué importancia le damos? la sociedad está inmersa en un proceso de cambio constante y muchas veces observamos en ella signos de relativismo e individualismo surge entonces la necesaria importancia que debemos dar a la institución familiar ámbito en el que se generan las primeras relaciones y los valores que la constituyen es por esto que el IFAM Instituto Latinoamericano de la Familia entiende la necesidad de unir esfuerzos profesionales con el objetivo de promover y fortalecer la institución familiar en Ecuador y Latinoamérica a través de la formación somos una entidad sin ánimo de lucro nuestra misión es promover y crear espacios de formación en torno a la dinámica familiar siempre desde una perspectiva integral de esta manera el núcleo familiar se verá fortalecido en los valores que desarrollan la dignidad de la persona humana desde el humanismo cristiano hace un tiempo atrás estudié el curso virtual educar en el amor y la sexualidad lo que me permitió tener una nueva visión sobre cómo vivir y comprender estos valores que debemos aplicarlos cada día de nuestras vidas como padre de familia me ha permitido afianzar mi relación con mi hija ahora que está en la etapa de la adolescencia al convertirme en un mejor amigo en un mejor orientador de sus múltiples inquietudes te cuento